¡Chao! 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 ¿No? No. Bienvenidos a mi gente, mi nombre es Alexi Somar y me encuentro con Yasmar Eli. ¡Yay! En este nuevo video vamos a estar haciendo el Say Anything Challenge de Star Wars. ¡Yay! En caso de que se te vayan nervios. Exacto. Tenemos cositas de Star Wars, porque estaba celebrando la llegada de Group 1 Star Wars Story. ¡Yay! Y, ok, lo del Say Anything Challenge que vamos a estar haciendo, básicamente verá cómo se explica. ¡Just say anything! Ajá, es como decir cualquier cosa de Star Wars. O sea, por ejemplo, yo empiezo, ¿verdad? Yo empiezo con una palabra de Star Wars y Amal dice otra palabra de Star Wars, y yo digo otra. Y así, hasta cuando alguien se bloquee, y el que se bloquee, pues pierde. Pero anyway, sin más preámbulos, vamos a entrar al challenge. Vamos a hacer 5 ramos. El grande de más ramos, pues, ¡ah! Y el que no, pues, pierde. Ok, espera, déjame enfocarme. Recuerden, yo digo algo de Star Wars, y esa generé. Decido otra cosa de Star Wars, y yo otra cosa, y yo otra cosa, así sucesivamente. Ok, el pendiente. Uno, dos y tres. Yoda. El emperador. El emperador. Death Star. Leia. Edwards. Han Solo. Yavi. Yoel Hood. Ed Swing. Lightsaber. Lasers. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, bueno, no, 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 no. Dark side. And a beam. Light side. ¿Ya lo dije? Dark side? Light side. Light side, it's not the same thing. Ok, Obi-Wan. What? Obi-Wan. 3. 2. 1. I'm stressed. Dang it. Tengo un punto. Ok, ahora el segundo haun, al dame se un segundo haun, son 5, y ya me empieza el primer haun. ¿Qué le dieron? ¡Quaddollín! ¡R2D2! Darpmin. ¡Citendo mío! ¡Darpcididos! ¡Otra vez! ¡Luke, ¿por qué no?! ¡Dor. ¡Solo, ¿ageén?! ¡R2D2! ¡Pues dije R2D2! ¡Venguas me caí ! ¡Y de te lo dieron! ¡Pues ni lo dije! ¡Sí, lo dieron que le dieron! ¿Sí? ¡Sí! ¡Locado, salga! ¡No quiero que le dieran a ella! ¡Locado, ya sé! ¡Borlet! ¡Captain Rex! ¡Bos! Ah, Sokka! Toadie Javin Rebels Imperials Clones Clone Wars Blasters Sith Vader Jedi White Wings Leia U-Wings If you return to the new I have no idea O-Wings O-Wings World 1 First Awakens The Empire of the Sith The Empire of the Sith Jesus Christ The Empire of the Sith The Empire of the Sith I'm freaking out Light Seers And you hope Seriously? Yes Of course Seriously Ah, Han Solo Chuara Chuwi, we're home Derido Oh my god Oh my god I don't know Two to one There's so many characters And I can't think of them That's what happened I'm just a reaction And I'm just a reaction 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 One, two, three, four Eh... They are Rebels Um, they see... They see Rebels? Rebels? Yeah, Rebels Oh, you little one clones Rebels 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 Oh my god I was going to say that Vader because he's the... The father Millennium Falcon Oh my god Oh my god Oh my god Ahsoka's Hanukki She's my baby Ahsoka's Hanukki Ahsoka's Hanukki Ahsoka's Hanukki Eh... I don't know Yeah He's trying to think of the same things He's trying to think of the same thing He's trying to think of the same thing He's trying to think of the same thing Yeah? Let's go to the last Hanukki He's trying to think of the same thing He's trying to think of the same thing Oh, yeah We have four Hanukki Yes, yes, yes Oh no, it's the last one Oh no 3 2 1 Yavin Seriously? Mmm, dale Death Star Endor Sabine La República The Republic The Empire Eh... Leia Luke Leia 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 Oh my god 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 She's my saver Mustafa The planet S Pause for a second I know You didn't subscribe Okay For sure Mustafa Leia Shui Droids Clowns Roger 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 Yoyah Rines Yoyah 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 Maschanata How do they call it? Twilight The 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 twilight Oh my god Why I was gonna say that? Uhhh I don't wanna lose It took me out Bandage Savage Is there Java Because I have said it to everyone I don't know No Java Darth Moh If you show Leben Rx Anyone it? A pueden Ar向 Yoyah Abbie neighbors People who LET's get up Let's get where you go What you got asked The one you got, I made before I told you You have to call la 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 la. Pero cuál es más, no sé qué va a decir. ¿Sabes lo que estaba pensando? Desde hace muchísimo tiempo ya sabes que él está en mí. Listo en mí. ¡Sí! Y como que... ¿Y vos el otro se llamó el nombre? En el último video, hicimos un poco de... No, no hicimos trampa, pero... Yo hice trampa a todos y incluso por eso porque he dicho la misma cosa con la misma. No, pero en cada audio tú puedes volver a decir que lo haces tú dijiste en tu idioma. No creo que estoy diciendo las mismas 5 cosas o 7 cosas Pero eventualmente te va a dar de nuevo vuelta, ¿entiendes? Tú ganas, en mi corazón, tú ganas Todos los dormores que tuvimos un montón de rosas Va a ser ir Pero anyway Obvio Es estresante En Belanda no es nada difícil Es estresante Y es súper sencillo Súper corto O sea, hacer nada básicamente Anyway, anyway, anyway Hasta aquí el video de hoy So Nos vemos en el próximo video Que probablemente es Loot Trade De diciembre Yes Bye 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 bye